Vamos a la hora y vamos a disfrutar otro gran éxito musical para todas las lindas gente de Neseroica Tangna en el cumpleaños de la señora Adela. Aquí están los internacionales maravillosos, cumbia maravillosa para gozar y bellae. Esto es linda, linda, linda muchachita, muchachita linda y hermosa. Maravilloso. Hoy, desde Estadina Perú, los muera brilloso. Conocí una linda muchacha, me enamoré de su hermosura. Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a soñar. Conocí una linda muchacha, me enamoré de su hermosura. Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a soñar. Te conocí, me fue la mejor. Cierro. Conocí una linda muchacha, me enamoré de su hermosura. Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a soñar. Es ella, linda, solo quiero su amor, solo quiero su amor, quiero unirar. Es ella, linda, solo quiero su amor, solo quiero su amor, quiero unirar. Y ya tú sabes quiénes somos. Somos los maravilloso. Somos los maravilloso. Que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien. Es ella, linda, solo quiero su amor, solo quiero su amor, quiero ya Es ella, linda, solo quiero su amor, solo quiero su amor, quiero ya Solo quiero su amor, bonito, puro y verdadero, sino Amigos, y de un amor, con las palmas, arriba Las palmas, arriba, las palmas, arriba Todos maravillosos Siempre contigo Maravilloso Y la mano está arriba Arriba la cerveza, arriba Arriba la cerveza, arriba Arriba la cerveza, arriba Lo que nos estamos viendo para ayudar a salud A seguir editando a Arriba la cervecita, la gente que está tomando el día de hoy Seguimos con más escritos musicales, con más canciones para ustedes, con mucho cariño En el escenario, los internacionales, maravillosos Y esta canción para ustedes, con mucho cariño Van a seguir gozando Esto se llama Por ella, por ella, por la maldita botella Maravillosos Y nos vamos a Hilave Júbanse, júbanse, júbanse Los, los Para la gente de Hilave, con mucho cariño Ya estamos en Hilave, prontito, prontito Mañana estemos en Juliaca Pasando punta de bombón Seguimos Arrasando con todo Los internacionales Maravillosos De José Villanueva Allá, eso faltaba ¡A tu salud! ¡A tu salud! Por ella, no hace la difícil Me hace sufrir Me hace llorar Me hizo perder la cabeza Una muchachita Y en un lado Me hace sufrir Me hace llorar Me hizo perder la cabeza ¡¿Cómo dice!? Por ella Yo me emborracho Por ella Yo soy yo Por ella Por ella Mi penas, orejas, mi botella ¡Vólase! 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 ¡Vólase, vamos arriba, señores! ¡Vólase, vamos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! Una muchachita que se hace difícil, que hace sentir, que hace llorar, que hace llorar, que hace perder la cabeza Una muchachita, tiene un rojo que hace su culpa, que hace llorar, que sube ver la cabeza Por ella, yo me emborracho, por ella, me estoy fumando Por ella, corte mis penas, por ella, conmigo te da Por ella, yo me emborracho, por ella, yo estoy fumando Por ella, corte mis penas, por ella, conmigo te da Y ese marito arriba, la noche más alegre, arriba el marito ¡Ey, ey, pa'l más arriba! ¡Ey, ey, pa'l más arriba! ¡Ey, ey, ey! Por siempre y para siempre Los maravillosos de José Villanueva Muchas gracias Para Mickey Mouse Para Mickey Mouse a su puesto